Bien, la tecnología también ha cambiado radicalmente la forma en la que se escribe, produce, graba, proyecta y promociona el cine. Por eso el cine también tenía que estar presente en Tecnológica 2018. Hoy vamos a descubrir un interesante corto que es el primer gran proyecto de nuestro siguiente ponente. Ese corto se titula La Fantasía y él escribe, dirige, produce e interpreta a dos de sus personajes. Y yo agrego, además, es guapo como el demonio. Recibamos con un aplauso a Daniel Maldonado. Bueno, antes de nada es increíble ver un teatro como este lleno. Y me gustaría agradecer a Tecnológica que haya contado con La Fantasía en esta edición. La Fantasía es un proyecto de cine que nace hace tres años y cuenta la historia de un escritor que está en una crisis creativa y ante la presión de sus productores empieza a buscar ideas y confunde realidad con fantasía. A mí me interesaban, la verdad, muchos temas de los que hablaré ahora. Pero sobre todo es la influencia que ejerce el cine, la publicidad y haciendo especial énfasis en las redes sociales. Pero creo que lo mejor es que vean el tráiler antes. Gracias. 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 que esta vida no te pertenece. Bueno, gracias, gracias. Gracias. Bueno, me gustaría contarles un poco cómo nació el proyecto. Hace cinco años, cuando Instagram no era lo que es ahora, me descargué la aplicación porque había visto que tenía algunos filtros y demás. La cosa es que me la descargo, empiezo a utilizarla, y al cabo de un tiempo empiezo a postear. Empiezo a postear y bien, posteo, subo seguidores, pasan meses, hasta que entro en una dinámica en la que empecé a postear todos los días. Empecé a ser adicto. Y la cosa es que Instagram empezó a condicionar mi vida. Quiero decir, ya no vivía mi vida normal y hacía fotos y las posteaba, sino estaba pensando, mañana, ¿hacia dónde voy para hacer fotos? Voy a ir al gimnasio, voy a comer mejor para subir más seguidores. Hasta que llegó un momento en el que tuve que parar. Y este conflicto que me surge es la semilla del proyecto. Esto unido a otras circunstancias, como es... Cuando ya tengo algunos esbozos y le comenté a Jessica Guico Echea un poco la idea, que quería reflexionar sobre las redes, quería ver qué ocurría. Ella me dijo que adelante, eso facilitó muchísimas cosas, porque muchísimas empresas se quisieron unir al proyecto. Eso unido a que el Ayuntamiento de Granada, alrededores, nos facilitó muchísimo las cosas. También me interesa por algunos temas y conceptos como la dualidad, la existencia, la identidad. Y el uso de la metaficción por algunos directores a los que admiro. También luego, cuando empezó a construirse poco a poco, se unió la productora Slack New Media. Fue fundamental. Cuando empezó todo esto a gestarse, tenía que tener el guión ya construido, sólido. Y llegué a la conclusión que si quería trabajar una dualidad en los personajes, tenía que hacer un personaje completamente alejado de los cánones de belleza actuales. Eso implicaba que tenía que engordar, tenía que dejarme una barba y hacer un personaje completamente encerrado en casa. Esto implicó que tuve que coger 20 kilos. Y me gustaría que vieran el siguiente vídeo. Llevo ya como casi 10 kilos. Me falta un poquitín. Ya estamos en 82 kilos, más o menos. Bueno, ya pesó 84 y aquí seguimos. A 9 de enero ya con 86 kilos. Y nada, he pasado la Navidad comiendo y bueno, he cogido como unos 5 en toda Navidad. Sí que nada, no. Estamos a 24 de enero y pesando 87 kilos. Porque he estado enfermo unos días y he bajado. Algunos tiendes me intentaré recuperar al máximo. Y nada, 29 de febrero y nada, ya me he quedado estancado, ya no tengo unas cosas y otras y nada, estoy con 89 kilos ahora. Casi igual que hace un mes. Ya está, en 90. Exactos. Quiero grabar ya. Ya no puedo comer más. Ya me he cansado. Bueno, a ver, en principio eran 25 kilos, pero enfermé y perdí 5. Quería enseñarles este vídeo porque fue un proceso muy complejo. Aunque parezca que me divertí mucho comiendo de todo, ¿no? Pero fue difícil. Pero también muy sorprendente porque me di cuenta de la importancia que tiene la imagen en la sociedad. Y eso me hizo preocuparme por las nuevas generaciones. Me hizo preocuparme por los institutos, cómo un joven se enfrenta a este tipo de cosas, ¿no? Cuando todo está condicionado por la imagen. Me gustaría decirles, a ver, porque alguien ha pensado qué figuras son las que surgen de Instagram, de YouTube. En la fantasía quisimos hacer una referencia a un Instagramer que puso de moda un estilo de vida. Se llama Jai Álvarez. No sé si les suena. ¿Les suena? ¿Lo conocen? Hay una famosa foto de una mano con una chica que ha condicionado y todo el mundo la conocen, esa foto, pues viene de este chico. En la fantasía hicimos una referencia que me gustaría que vieran. No puedo proyectarlo entero por el tema de tiempos y festivales, pero les pondré algunos fragmentos y les comento el siguiente vídeo. ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Este fragmento es un reflejo del estilo de vida del que le acabo de hablar. Y es muy curioso porque a veces cuando dialogaba con el profesor de filosofía de la Complutense de Madrid, Sergio Antoranz, una vez, haciendo referencia a todo esto, me mencionó un término que se me quedó marcado y es hedonismo lúdico. Me parece muy poderoso. La semana pasada, cuando sabía que venía para acá, le digo, por favor, pásame una interpretación, algo que pueda leerlo. Y según sus propias palabras, hedonismo lúdico es el modo en el que el capitalismo ha convertido todos los objetos de consumo en placer. Llevándonos hasta tal punto que toda imagen que se tiene que proyectar sobre la realidad es una imagen que produzca y satisfaga una demanda de placeres. Hay un anuncio de chicles, de chicles, que pone en evidencia todo este asunto. Y prefiero que lo vean. ¿Qué se siente al mascar el nuevo chicle Five? Una lluvia de pera y limón que te estremecerá una y otra vez. Nuevo chicle Five estimula tus sentidos. Este anuncio me parece impresionante. Pero que cualquier anuncio de perfumes, coches, champú, cereales, van en la misma línea. Y me gustaría decirles, a ver, las marcas se han dado cuenta de nuestra debilidad. Y es el placer. Sí, incluso a veces por encima de la integridad. Y las marcas son las que están financiando estos estilos de vida. Creen que... Porque es bajo un criterio que es me gustas y seguidores. Ustedes creen que, no sé, ¿qué líderes están surgiendo? ¿Están capacitados para liderar? ¿Para ser influencer? No sé, me gustaría que vieran el siguiente vídeo. Lo interesante, yo creo que las redes sociales como fenómeno, lo interesante es que apuntan a una forma de narcisismo que anteriormente no se había dado desde la historia. Es decir, la construcción del yo en la que todo vale. O sea, absolutamente cualquier persona puede disponerse a crear su propia narratividad. La narratividad siempre había sido, siempre había existido, ¿no? En pequeños círculos siempre había una forma de proyectar el fanfarrón, el fantasma. Lo que proporciona, digamos, las redes sociales, me estoy refiriendo a Instagram, concretamente, o youtubers, es una producción masiva de yoes y de narcisismo en la que todos estamos apelados a pensar que las opiniones todas deben decirse, todo el mundo está dispuesto a hablar y quizá el planteamiento es hasta qué punto estamos capacitados para emitir opiniones coherentes y que todo vale. Bueno, conozco a Sergio, hemos hablado mucho del asunto y sé que no se refiere a que las redes sociales, YouTube e Instagram, deban pertenecer o deben estar dirigidas por grupos elitistas. Creo que más bien el enfoque debe ser, creo que se debe de integrar un programa, talleres, no lo sé, algo que haga reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de las redes sociales, sobre sus peligros, sobre sus virtudes, que son muchas. Entonces, imaginen una clase, una clase con 20 alumnos, en los que 15 tienen móvil, tienen redes sociales y 5 no. Luego he leído algunas encuestas y demás y con 14 años todos de los alumnos el 93% utiliza, pero bueno, imaginemos, 15 sí y 5 no. Imaginen estar en clase, ¿cómo se sentirán los 5 que no tienen? En el momento en el que estén todos subiendo stories, hablando de la última prenda que han comprado que la lleva la influencer tal, ¿cómo creen que se sentirán? Un sentimiento de permanecer ajeno. Al final, ¿se harán las redes sociales o no? Es algo como de inadaptación. En la fantasía he querido un poco analizar esto junto con otros temas, pero creo que es mejor que vean el siguiente vídeo. Víctor, que bueno, parece un poco tímido, pero ya se nos va a ir animando, ¿verdad? Si es que no se priva de nada, que te gusta una piel. A ver, preséntame. ¡Tana guapa! ¡Despierta, cojones! ¿Estás vivo? ¿Estás vivo o no estás vivo? ¿Tienes miedo? ¡Mis chicos! ¡Ay, mis chicos! De verdad, no me aburríos nunca, ¿eh? Con vosotras siempre vamos. Pues, pues estoy... ¿Cómo me vas a...? No, 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 es que estaba allí. ¿Cómo me vas a decir eso, por favor? ¡Para una fiesta! ¡Precioso! 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 Bueno, esto es la parte final. El personaje cuando entra dentro de la fantasía, luego termina en esta fiesta. Hay un sentimiento de inadaptación. También hay otros temas como el vacío, que me interesa, pero bueno, es una interpretación. A mí al final me interesa simplificar todo en una simple pregunta, que creo que es por la que se hizo este proyecto, por la que yo hice la fantasía, y es si queremos un mundo mejor. Es así de sencillo, porque aquí queremos que las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, estén sus preguntas, sus cuestiones, sean ¿qué coche me compro?, que voy a comprarme el último vestido para este fin de semana y ir a la moda porque lo ha llevado tal, o el maquillaje que he visto. Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando surgen líderes que quieren poner muros en algunas partes del mundo, o cuando un montón de naciones están ignorando un exilio que está ocurriendo ahora. Ahora. Está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo. Luego, hace 80, 100 años, pensamos en lo que pasó y decimos, pero ¿cómo fue posible que ocurriera eso? Pues lo mismo está ocurriendo ahora. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Y no quiero decir que esto sea por las redes sociales, pero las redes sociales nos están convirtiendo en máquinas. Nos está alejando de la empatía, de mirarnos. Yo a veces voy por Barcelona, París, cualquier capital, y voy en el metro y la gente va así. La gente va así. Que esto es increíble. Esto es menudo invento. Es todo un universo que hemos creado aquí. Lo hemos creado nosotros, el ser humano. Pero no nos puede dominar esto. No nos puede dominar. Y este tipo de proyectos son los necesarios para reflexionar sobre ello. Cualquier avance es positivo, pero hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Y si es necesario, criticarlo. Pero bueno, gracias a Tecnológica, de nuevo, por crear un proyecto cinematográfico, cultural, porque también siento que es el momento de decir que hay que apostar más por la cultura. Creo que España es un país muy bueno para grabar, por no decir Tenerife, pero hay que apostar más, hay que ayudar. Es muy difícil sacar proyectos así. Es muy difícil financiación logística. Muchísimas cosas. Y cualquier apoyo es bueno. Así que, nada, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Sé que ya estás preparando un nuevo proyecto. Tenemos muchas ganas de conocerlo. Y sé que pronto nos hablarás de ello. Sí. Bueno, estoy trabajando sobre una historia sobre los refugiados. Me interesa mucho por qué una familia siria, en qué momento una familia siria decide irse. En qué momento estamos con nuestros hijos, nuestros hermanos, y decimos, vámonos de aquí. Me interesa mucho eso. Y eso va alrededor de eso. Un aplauso para Daniel. Hasta luego.